... Estamos en el Océano Pacífico, cerca del Ecuador. Es la primera vez que la televisión japonesa graba imágenes submarinas en el santuario de la fauna y flora de Malpelo. Exploramos su fondo submarino, adentrándonos en lo más recóndito de sus cuevas. En la oscuridad, nos topamos con un grupo aletargado de tiburones. De pronto, todos a una, comienzan a moverse hacia donde estamos nosotros. Y somos barridos por una fuerte corriente. Este mar sobrepasa todo lo que habíamos imaginado. En el programa de hoy, la isla de Malpelo, en América del Sur. La eclosión de vida marina en los mares de esta isla resulta abrumadora. En nuestros paseos submarinos nos rodean tiburones, tortugas marinas y una miríada de peces diversos. Pero también hay vida en la isla, hábitat de una enorme colonia de alcatraces de Nazca. Nos adentramos en un edén para criaturas submarinas y terrestres, que debe su existencia al volcán sobre el que se asienta la zona. La isla de Malpelo se encuentra a 500 kilómetros de la costa colombiana. Para llegar hasta aquí, hay que tomar un barco que tarda 24 horas en hacer todo el trayecto. En esta zona, convergen hasta siete corrientes oceánicas, todo un crisol marino. Solo cuando la tempestad retrocede y el estado del mar lo permite, pueden cruzar los barcos. Después de 24 horas de viaje, avistamos la isla. Isla de Malpelo Desde el mar, observamos el formidable perfil de la isla de Roca, cuyo origen se remonta a la erupción del volcán submarino. Submarinistas que han buceado por todo el mundo coinciden sobre Malpelo. Es un lugar especial que todos quieren visitar alguna vez en la vida. Y eso hace o permite que las especies tengan más disponibilidad de alimento y permanezcan en unas tallas mayores y en una gran concentración. Es como un oasis en medio del mar. Pero practicar submarinismo en Malpelo requiere tener un título avanzado. O de lo contrario, no se obtendrá el permiso necesario para bucear. Lo cierto es que las corrientes son violentas y peligrosas, por ello los que acuden hasta aquí suelen ser submarinistas consumados. Nos sorprendemos ante la enorme cantidad de peces que habitan estas aguas, cuya abundancia y variedad están íntimamente relacionadas con la existencia del volcán submarino. Apenas nos sumergimos, entrevemos una imagen impresionante. Son tiburones martillo. Se los distingue fácilmente por la singular forma de su cabeza. En las protuberancias de los laterales se hallan los ojos y los orificios nasales. La cabeza en forma de T es capaz de captar ligeras vibraciones de los campos eléctricos, una ventaja a la hora de perseguir a sus presas, ocultas en los escondrijos del lecho marino. Un gran grupo de tiburones martillo viajando juntos es una imagen inusual y rara de ver. Un gran banco de barracudas hace acto de presencia. Persiguen a peces pequeños a izquierda y derecha. Más que nadar, parece que flotaran, o incluso que se encontrasen ejecutando una elegante coreografía. La gran cantidad de plantón y la abundancia de estos mares atrae a todo tipo de especies que se reúnen en busca de alimento. La tortuga marina escudriña las rocas abriendo su estrecha boca en busca de alguna esponja o ascidia. Malpelo también recibe breves visitas de tortugas en peligro de extinción que llegan aquí aprovechando el impulso de las corrientes marinas. Raya jaspeada En inglés se las conoce con el nombre de águilas de mar. Y desde luego parecen águilas surcando el cielo con sus grandes aletas pectorales. De pronto los submarinistas se ven arrastrados. En esta zona del mar siempre se desaltan grandes tempestades. La corriente juega con los peces y parece que las turbulencias van en aumento. En la superficie comienzan a azotar las olas. Las intensas corrientes perturban la vida marítima y sin embargo ellas son el secreto de la fertilidad de estos mares. La isla se encuentra en la cúspide de una cordillera volcánica que asciende a una altura de aproximadamente 4.000 metros desde el fondo del lecho marino. Las masas de agua fría de las profundidades del océano se calientan al pie de este promontorio y se elevan. Un fenómeno que se conoce como afloramiento marino. Las corrientes ponen en circulación los nutrientes sedimentados lo cual resulta beneficioso para los seres que habitan estos mares. Un banco de atunes claros pasa cerca de nosotros. La existencia de esta isla representa un oasis en mitad del océano Pacífico. Hace largo tiempo que se decidió proteger la rica diversidad del área prohibiendo la pesca. Una legislación que ha resultado fundamental para consolidar este santuario de vida marina único en el mundo. Llaman nuestra atención unas manchas oscuras en el fondo. Son erizos de mar. Entre sus largas púas se esconde un pequeño pez. Es una levín de cabrilla de cuero. Hasta que crezca vivirá en este entorno bajo la protección que le brindan las púas de los erizos. Cuando tenga el tamaño de estos congéneres ya podrá nadar en dirección a alta mar. Para la apreciada vida del océano este es el último hábitat seguro. La mejor época para visitar Malpelo es de diciembre a mayo. Nuestro barco tiene capacidad para 30 personas y ofrece una magnífica gira de ocho días especializada en submarinismo. La pequeña cocina del barco sirve tres comidas al día. La sopa borbotea animadamente. Cuando hay oleaje el barco se agita y las cazuelas se zarandean de un lado a otro. Hoy el plato principal es pescado frito. Sin embargo al encontrarnos en una reserva se trata de pescado congelado. Un cargamento que llega al puerto desde fuera de la reserva. Pero a nadie parece que le importe. Todo el mundo disfruta del viaje y entre los pasajeros predomina una atmósfera plácida en sintonía con el paisaje marino. Hace 20 millones de años una erupción volcánica creó esta isla. Después el viento y las olas la erosionaron hasta darle esta forma fascinante. En los acantilados hay abiertas multitud de entradas a las cuevas. Esta singular topografía continúa bajo el agua. La siguiente sorpresa reside en las cuevas submarinas donde tropezamos con una presencia inesperada. Un precipicio que cae hasta perderse en las profundidades abisales. Tal belleza natural es uno de los grandes atractivos de Malpelo. Siguiendo este acantilado descubrimos una pequeña abertura y aquí dentro hallamos un singular refugio. Nos hallamos en una cueva subterránea. Esta laberíntica topografía nació después de muchísimos años de erosión. Los recovecos proporcionan un cómodo refugio a las especies marinas. Descubrimos unos tiburones durmiendo al resguardo del vaivén de las corrientes oceánicas. Estos feroces predadores son animales nocturnos y hasta la puesta de sol no saldrán en busca de alimento. Aunque raramente atacan a las personas. El estrecho pasillo donde nos encontramos flanqueado por altas paredes verticales es uno de los puntos de submarinismo más importantes del mundo. La que se escurre velozmente por el lecho marino es una anguila morena. Está rastreando las grietas del suelo de lava en busca de alimento. Es capaz de engullir de un solo trago a los peces cercanos. Las rugosidades de la lava procuran un hogar para numerosos peces. Escondidos en las cavidades pueden escapar del ataque de los peces carnívoros. No hay otro mar que reúna tanta diversidad como el que ofrece el entorno de esta isla de lava suspendida en mitad del océano pacífico una auténtica fuente de vida marina. En la costa de Colombia existe otro parque nacional la isla de Gorgona. Aunque no forma parte del patrimonio de la humanidad es un lugar que todo turista debería visitar si pasa por la región. nos llevamos una gran sorpresa al desembarcar. La zona es muy distinta a Malpelo y la intensidad de las precipitaciones es tan alta que la frondosa jungla tropical ha acabado engulléndolo todo. esta isla fue una penitenciaría hasta el año 1985. Apenas han pasado treinta años desde su cierre y sin embargo ese tiempo ha bastado para que la jungla se haya extendido por doquier en lo profundo del bosque encontramos un lagarto de un insólito color azul pálido el lagarto azul una especie endémica que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo tiene un tamaño de quince centímetros desde la larga cola hasta la cabeza en cuanto a su color parece que la causa se debe a una mutación en la cadena genética su reducido número hace que sean muy difíciles de ver de modo que hemos obtenido unas imágenes extremadamente valiosas el puente asoma por encima del fuerte oleaje para llegar a la isla no queda más remedio que trepar por esta peligrosa escalera de cuerda desembarcar en mal pelo exige poseer un espíritu intrépido la isla de mal pelo está rodeada de precipicios y no hay otra manera de llegar a ella que subir por esta inestable escalera los miembros de nuestro equipo saltan con decisión un último esfuerzo de caer al mar el oleaje nos arrastraría al fin estamos arriba el embarcadero el embarcadero es de uso exclusivo del ejército y solo militares y el personal del parque pueden acceder a él pero nosotros hemos obtenido una autorización especial nos llevamos una nueva sorpresa las rocas están llenas a rebosar pobladas por 40.000 alcatraces de nazca admirable cifra que hace de mal pelo una de las colonias más importantes de esta especie un alcatraz de nazca podemos acercarnos sin que huyan porque nunca han sido molestados por ningún humano comienza la pesca y los pájaros se zambullen desde el cielo persiguiendo las sombras de los pequeños peces esta cría aún no sabe volar así que se queda en tierra los padres vuelven con comida para los polluelos y enseguida los alimentan boca a boca como vemos este tiene un apetito bárbaro los alcatraces de nazca construyen sus nidos a cierta distancia unos de otros esta feliz pareja se acicala mutuamente de pronto un pájaro irrumpe en su espacio su aparición quiebra la paz reinante y comienza una violenta disputa el invasor es expulsado sin compasión el alcatraz de nazca tiene un fuerte sentido de la territorialidad y para este ejemplar la aventura no ha acabado nada bien aquí lo tenemos todo cubierto de sangre esas manchas blancas que se encuentran por toda la superficie de lava son excrementos de las aves que contribuyen a sostener un peculiar ecosistema las especies de lagartos característicos de esta isla se alimentan de estos excrementos aquí tenemos un cangrejo de tierra rojo que va tomando posiciones pues ha llegado hasta aquí con la intención de atrapar los trozos de pescado que dejan caer los alcatraces de nazca al alimentarse de los peces los alcatraces de nazca trasladan nutrientes del mar a la isla a su vez la lluvia arrastra los excrementos de los pájaros que caen que caen al mar y aportan una fuente de nutrientes a las plantas marinas y el plantón la interacción entre el mar y la isla ha engendrado un entorno privilegiado para los seres vivos el santuario el santuario de fauna y flora de mal pelo fue declarado patrimonio de la humanidad en el año 2006 una pequeña isla solitaria suspendida en mitad del océano pacífico y sin embargo una fuente monumental de vida de la humanidad 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 de la humanidad